Todos los días llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día, durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio, en Los Ángeles, California. Después de leer la primera lectura de la Carta del Apóstol Santiago, una carta dirigida a esos conversos nuevos cristianos que vienen de un mundo pagano, un mundo sensual, apartado de Dios nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo van entendiendo el mensaje de San Pablo, de los apóstoles de Santiago, y cómo él les va dando sentencias y oraciones, y les va dando avisos muy concretos sobre la tentación, la perseverancia, conocerse a sí mismo, la caridad, y son cosas muy prácticas, les va enseñando como a niños que no tienen conocimiento y que van creciendo en la fe. Y esta carta me recuerda los avisos que nos va dando constantemente el Papa Francisco. Mucha gente lo critica, no les gusta, pero está hablando a un mundo que se ha apartado mucho del cristianismo, de la fe, que tienen ignorancia, gente que ha crecido sin su catecismo, y va dando el avisos prácticos, sencillos, de caridad, de unión, de vida, de familia, de generosidad. Y vemos cómo el Espíritu Santo va dándonos esas oraciones, esos avisos que vamos necesitando. Anoche también estaba confesando y me acordé en el Evangelio de hoy cómo Jesucristo se lleva a un ciego, a un lugar aparte, le impone las manos, y le pregunta, lo bendice. Y vuelve a hacerlo. Y es lo que pasa en los sacramentos. Vamos a una misa, comulgamos, nos acercamos a Dios, después vamos a otra misa, y poco a poco va creciendo el reino de Dios en el corazón de la persona. Y tú ves que viene gente a confesarse por segunda vez, y ya aprendieron más, y han superado ciertas tentaciones, actitudes. Y es Dios que va, igual que Santiago Apóstol, iluminado por el Espíritu Santo, formando a las gentes. Tenemos que tener paciencia, no vamos a ser santos en un día. Tenemos que tener paciencia con los demás. No van a cambiar, sobre todo la juventud. Pero Dios va haciendo su labor en silencio, y si hay oración y hay buenas disposiciones, Él va arreglando todo y cambiando todo. Y cuando termine la meta para cada uno, su vida van a estar preparados, y van a poder ver bien como el ciego. Y como Jesucristo no quiso que fuera por el pueblo, y viera, y viera, porque le daba unos ojos limpios, puros, sin ninguna malicia, y sabe que el mundo está lleno de sensualidad y concupiscencia. Pasar por las ciudades viendo, recogiendo tanto mensaje, podía echar a perder la obra que Jesús comenzó. Cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tu lengua, sigue los avisos de la iglesia, los consejos del Papa, de la Sagrada Escritura, y verás cómo sigues creciendo espiritualmente. Tenemos a la Santísima Virgen que nos apoya, nos ayuda, y va velando que cada paso sea un paso seguro hacia Jesucristo. Aliméntate reflexionando con la Palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla.